Bueno, hemos hecho todo lo posible para que la gente tenga la sensación viva de una sesión de la Cámara de Senadores, de una sesión de la Cámara de Diputados y esperamos que sea una linda experiencia para todos y para todos. Lo que nosotros queríamos con esta apertura y con esta visita es que la gente esté dentro de los hemiciclos, que es algo que no se ha tenido la posibilidad de hacerlo nunca y que la población pueda estar dentro de los hemiciclos, pueda estar al lado de los cubules, pueda tener la sensación de una sesión en ambas cámaras y creo que se ha cumplido, es una primera experiencia y ojalá podamos estar en los próximos años con todas las iniciativas que mejoren la posibilidad de participación de la gente. Esto es prácticamente un museo, por eso también hemos querido incluir la larga noche de los museos, porque es un espacio realmente bellísimo, más allá de la función que cumple actualmente. Llega a impactar bastante poder ingresar a estos lugares en los cuales no se deja entrada la gente comúnmente. Es interesante una labor que cumple el gobierno actual, poder abrir las puertas de esa casa que es la Asamblea. Bueno, en primera es una gran impresión para mí que soy un hombre del pueblo, ¿no? Como muy inconsciente, como la mayoría del pueblo volviendo. Se hacen a cabo de Ligata, es muy impresionante. Muy bien, excelente, es buena iniciativa porque de alguna manera conocemos cómo trabajan nuestros representantes de Bolivia. No, 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 no.